Lo dirigiré a mi modo, en serio, sin ninguna intromisión. Nadie se va a entrometer en tu manera de dirigir el casino, eso te lo garantizo. Y así fue como convencieron a Ace. Querían que fuera él porque Ace comía, dormía y respiraba pensando en el juego. Tuve que contratar a unos cuantos vaqueros de allí. Estaban conectados a los peces gordos locales. No intentes te poner a prueba mi paciencia. Lo que dice es una infamia. Y no es quien para poner en duda mis conocimientos. Hice todo lo posible por ayudar y ser cordial con ese chico. Es blando, es incompetente. Es un peligro para este local. No puedo permitirme tener un empleado así. ¿Cómo está?